¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la iluminación navideña de Torrejón de Ardoz en Madrid. Acompañadme en esta aventura navideña. ¡Vamos para allá amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 color, en este caso rojo. Ahí vemos otro verde. ¡Suscríbete! Amigos, aquí vemos un precioso árbol de Navidad y muy original, hecho con bolas. Con bolas blancas. Es precioso. Es un árbol con bolas. Un árbol hecho con bolas. ¡Suscríbete! 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 Amigos, aquí nos despedimos en la aventura navideña de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!